Bueno, esta semana ha sido muy ocupada aquí en la capital del país, con varios eventos en donde hemos estado celebrando nuestra herencia hispana. The Heritage Foundation tuvo su gala número 30 y aquí en esta alfombra roja estuvieron desfilando varias de las estrellas y celebridades que recibieron también sus reconocimientos. Me da mucho orgullo celebrar los 30 años, poder disfrutar los logros de los latinos, los éxitos, no solo por Gael García Bernal, no solo por Luis Fonsi, pero por los Dreamers. Este año el reconocimiento al líder visionario fue entregado al actor mexicano Gael García Bernal, quien aprovechó esta oportunidad para enviar un mensaje a todos los soñadores de este país. Que no estén asustados, que no claudiquen en el miedo que se les está imponiendo, porque hay una retórica de odio fuertísima, hay un terror, un pánico a no manifestarse. La gente tiene que seguir manifestando y tiene que seguir haciendo muchísimo ruido, porque es lo único que va a hacer que eso cambie, la verdad. Lo que les puedo decir es que estamos con ellos, que juntos tenemos que seguir alzando nuestras voces, juntos tenemos que seguir llevando ese mensaje a todas las personas, de que los latinos estamos haciendo cosas grandes, de que tenemos que mantener siempre la esperanza. Una de las presentadoras de la noche fue la actriz española Alicia Sanz. La noche no podía culminarse en la llegada del que estaría siendo reconocido por ser pionero en su campo y líder innovador, logrando así dar la vuelta al mundo con su éxito Despacito. Me siento muy orgulloso, me siento muy honrado y privilegiado de ser parte de un evento tan bonito como este. ¿Cómo te sientes de saber que tu canción, que ha sido un éxito mundial, está en todas partes del mundo? Bueno, uno siempre piensa positivo, pero sin duda ha sobrepasado todas nuestras expectativas. Ha sido un gran regalo, especialmente ver como el mundo europeo, asiático, inclusive completamente americano, el General Market, se ha enganchado con la canción en español. Eso es lo que más me ha sorprendido y lo que más me enorgullece al fin del día. Para enamorarte, voy a ser quien siempre te escribe canciones. CNCO se encuentra de promoción en la Ciudad de México y desde allí nos compartimos.